Da mucho gusto tener vía telefónica a la doctora Beata Wojna, es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Un gusto saludarte aquí a la audiencia. Muchas gracias. Pues evidentemente su tema de expertise es las relaciones internacionales y cuando vemos las designaciones que se han hecho para los diferentes encomiendas en el servicio exterior, ¿qué podemos pensar, doctora? ¿Qué le da a pensar usted la forma y sobre todo los perfiles que se están destinando o que se están designando, perdón, para algunas oficinas del servicio exterior mexicano? Mira, Soledad, pues la verdad es que la información de ayer justamente de un nombramiento de 15 personas para diferentes puestos de embajadores y consules ha generado mucha crítica en las redes sociales, en los medios de comunicación, precisamente porque se trata de un grupo de personas entre los cuales pues predominan los nombramientos políticos. De los 15, 9 son precisamente las personas que no tienen prácticamente nada que ver con el servicio diplomático mexicano, servicio exterior mexicano. Y eso, pues, yo diría en general, no está mal que haya sangre nueva en el servicio exterior mexicano, siempre y cuando se trata de perfiles que tengan la capacidad de representar a México, de defender los intereses de México y de realizar las funciones básicas del servicio exterior mexicano, entre las cuales, pues, se encuentra también atender a los ciudadanos mexicanos en el extranjero, atender a los extranjeros que quieran venir a México. O sea, hay todo un conjunto de aspectos relacionados con esos nombramientos. Y efectivamente, yo destacaría aquí dos o tres puntos. Este, digamos, el interés del presidente de México para designar, para nombrar a los exgobernadores, además del partido de oposición, se supone, el PRI. Pero bueno, eso ya son, se puede decir, las luchas internas que existen aquí, los temas internos. Pero si lo vemos desde la perspectiva del servicio exterior mexicano, pues los exgobernadores de Campeche, el de Campeche, la exgobernadora también de Sonora y con anterioridad, aunque no está en esta lista, en las listas anteriores, Kirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, son los nombres, yo diría, más sonados. A esto habría que sumar los nombramientos, por ejemplo, del historiador Pedro Salmerón, acusado de, o sea, acusado de acoso en la MITAM, por ejemplo, en las universidades en general en las que trabajó, y algunos, por ahí, otros nombres que podríamos mencionar. Ahora bien, no es la primera vez, obviamente, que se nombren como embajadores, como cónsules, a los personajes vinculados a la política. Yo diría que prácticamente en cada administración, en cada sexenio, tuvimos esos casos. Recordemos también el caso de Fidel Herrera, fue el gobernador de Veracruz, nombrado como cónsul, exactamente como cónsul en Barcelona. Este puesto lo va a ocupar ahora, pues, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. El nombramiento de Fidel Herrera en los tiempos de Oriente Peña Nieto fue un nombramiento muy criticado. De hecho, el cónsul, o sea, el gobernador, cuando ya estuvo en el puesto del cónsul de Barcelona, tuvo que renunciar por las acusaciones internas, incluso en México, y pues varios temas relacionados con sus acusaciones de participación en la red de narcotráfico. Barcelona tiene mala suerte, en general, con los nombramientos. Pero, como digo, no es la primera vez que hay nombramientos políticos. Si vemos los porcentajes, qué tanto son embajadores o cónsules del servicio diplomático profesional, y qué tanto son nombramientos políticos en México, pues habría que decir que más o menos 70% o 65% son personas que proceden del servicio exterior mexicano y el 30-35%, dependiendo del momento, son nombramientos políticos. Me da la sensación que en esa administración ese equilibrio está un poco desbalanceando, que hay un poco más de nombramientos políticos. Pero la verdad es que habría que hacer estudios estadísticos puntuales para definir, para, digamos, expresar esa opinión sin duda, de que hay más nombramientos políticos en esa administración que en las otras. Ahora, doctora, si nos puede explicar, por favor, cuál es la diferencia entre un consulado y un consulado general. Sí, bueno, el consulado, bueno, en México tenemos más o menos, si no me equivoco, como 30 consulados generales, y esos, digamos, nombramientos o los consules generales, los nombramientos de los consules tienen que pasar por la aprobación del Senado. Mientras que los consulados normales, este, este nombramiento no tiene que pasar por la aprobación del Senado. Se puede decir que los consulados generales tienen un rango superior que los consulados normales. En este caso de Claudia Pavlovich, pues, como el consulado en Barcelona no es un consulado general, ella no tendría que pasar por la aprobación del Senado. Simplemente con esa información y, digamos, el beneplácito que ella recibió de parte de España, de que puede llegar a España como, pues, la jefa de esta representación diplomática, pues, ella podría hacerlo sin ningún problema. ¿Qué cualidades debe tener, además de la aceptación por parte del país receptor, en este caso, pero cuáles son las cualidades que debe tener, según su experiencia, un consul, una consul? Mira, la ley de servicio exterior mexicano explica de forma muy clara cuáles son las exigencias para un consul o un embajador, o un consul o una embajadora. Básicamente, o sea, tener la nacionalidad mexicana, ser mexicano o mexicana, pero por nacimiento, no tener otra nacionalidad, tener pleno goce de los derechos civiles y políticos, mayor de edad de 30 años, y, en general, reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño del cargo. Así lo define el artículo 20 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, y la verdad es que, más allá de que la exigencia de la nacionalidad mexicana por nacimiento, 30 años, pleno goce de derechos civiles y políticos, lo demás está muy ambigua, porque ¿qué significa reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo? Pues, ahí vemos que puede caber cualquier cosa, la verdad. Si hablamos de los cónsules de servicio exterior mexicano, o sea, los diplomáticos de carrera, pues, la verdad es que sí, las exigencias, en general, son mucho más, mucho más, o sea, se expresan de forma mucho más clara. Normalmente se habla de una persona que obviamente tiene que tener educación superior, conocimiento de idiomas y experiencia en el servicio diplomático para ocupar el cargo, digamos, en el consulado, en la embajada. Le dice Kenia Fernanda, pregunta para Beata, a quien leo seguido, ¿cree que al finalizar el sexenio todavía entregue el presidente más consulados a políticos y gente sin preparación, o sea, que esto empeore? Yo creo que sí, vamos a observar, vamos a ver muchos más nombramientos políticos, nos faltan más de dos años, dos años y medio de este sexenio, entonces hay bastante tiempo para repartir, pues, diferentes puestos diplomáticos en esos cargos más elevados. ¿De qué estamos hablando? En México hay 80 embajadas, o sea, México tiene 80 embajadas en el exterior, tiene 67 consulados, algunas representaciones permanentes, entonces se puede decir que hay un campo muy amplio del cual se pueden escoger diferentes puestos para, precisamente, acomodar ahí a esos nombramientos políticos. El presidente nombra embajadores y cónsules generales que necesitan tener esta aprobación, digamos, del Senado, y en general embajadores y cónsules, pero, por otra parte, también los puede revocar en cualquier momento, y hemos visto que estas revocaciones se han dado, precisamente, también en ese sexenio, para, precisamente, pues, ahí invitar a personas nuevas. El caso, yo diría, más reciente, es quizás el de Nicaragua, donde el año pasado se nombró un embajador, con un nombramiento político, y hace poquito el presidente anunció, justo la semana pasada, que va a nombrar a nuevo embajador, porque, pues, el anterior quizás no le convertía, digamos, con su forma de actuar. O sea, el presidente tiene esa libertad. No es solamente aquí en México, en general, los jefes de Estado, en diferentes países del mundo, tienen esa libertad, en cuanto a los nombramientos de los embajadores y cónsules. Ahora bien, no en todos los países se aceptan los nombramientos políticos. Hay varios países europeos, son, por ejemplo, países bajos, Bélgica, donde prácticamente, Francia, muy pocos, donde prácticamente no hay nombramientos políticos, porque así se definió, digamos, una política exterior, así es la tradición del servicio exterior de esos países. Hay otros, como México, pero también Estados Unidos, donde sí hay nombramientos políticos. Yo digo que no es una práctica mala, porque permite como que añadir sangre nueva a veces a la diplomacia, que es un poco, se puede decir, esclerotizada en sus formas, en sus comportamientos, pero eso siempre y cuando hay personas preparadas para añadir esa sangre y esa inteligencia nueva al desempeño de las funciones. En el caso del consulado de Barcelona, y eso me gustaría subrayarlo, su fundamental función es atender, obviamente, a los mexicanos que viven en Cataluña, en esa parte, digamos, tan importante de España. ¿Cuántos son? Son como más de 7.000 personas, 7.200 mexicanos, se calcula, más o menos, que viven en Cataluña. Entonces, atenderlos desde la perspectiva de expedición de pasaportes, documentos, diferentes tipos de crámites, también el tema de las elecciones, por ejemplo, votación en el extranjero, y por otra parte, pues, atender a los ciudadanos, sobre todo españoles, pero no solamente a los extranjeros que viven allá en España y que necesiten realizar algunos trámites también relacionados con México. Hay un amplio trabajo administrativo que hay que realizar y para el cual normalmente los nombramientos políticos como el de Claudia Pavlovich pues no están preparados porque pues vienen de un campo totalmente distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un grupo de también funcionarios que ya están en Barcelona, que ya están en este consulado, y me imagino que la exgobernadora de Sonora más que nada va a fungir, va a tener esa función un poco decorativa en el consulado más que digamos un trabajo real relacionado con atención a las dos puntos consulares. Doctora, yo le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada, déjeme nada más decirle que Angelina Valdés le está dejando felicidades en el Facebook y les dejando saludos y felicitarla por su trabajo que también la lee con frecuencia. Muchas gracias por tomarnos la llamada y aclararnos también como lo hizo este tema. Gracias y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.